Vamos a ver los goles de este partido cuando la gente lo vaciona a Belón que se retira rumbo al Vestor. Esto que fue en noviembre, el gol de Hernán Rodrigo López no lo gritó en su momento, la asistencia de Jonathan Gómez para el 1 a 0. Esto fue esta tarde, dos santos al rebote, se la lleva la gata Fernández con pisada, magistral definición de Mauro Bocelli para limpiar a Lucchetti y empatar. El 1 a 1 cuando comenzaba la segunda mitad de este partido de hoy. El córner de la derecha de Juan Sebastián Verón, el cabezazo de Gabriel Mercado para el 2 a 1 definitivo. De Estudiantes que le gana y pone cierre a la apertura 2011 a Banfield por 2 a 1.